Así es, como están viendo en el título, calificando autos de seguidores, parte 4, creo 5 anuncios, puta madre, que crees, que como cabrón, de tus putos comentarios, pendejos o que Pinche mocoso Literalmente el tiempo pasa super rápido, pero literalmente muy cabrón Este, bueno la parte 3 que fue la última parte la cual subí Tiene 5 meses, o sea 5 meses tan rápido, vétala a ver Y pues si, la parte 3 fue de Argentina, entonces estuvo bien, estuvo bien La parte 2 fue de El Salvador y la parte 1 fue de Colombia Entonces si, la parte 4 será sobre Uruguay Así que si ese güey tiene un auto todo pinche feo, todo pinche mal diseñado, todo pinche mal tuneado Pues, todos los que sean de Uruguay, tírenle mierda, tírenle mierda Porque literalmente, él va a ser el que va a estar representando su país En esta sección De mi canal Así que si amigos, si ustedes quieren estar en alguna parte de esta preciosa sección Pues, vayan a mi Instagram Y pues obviamente, estén bien atentos a todas las historias que subo Y todos los mensajes que mando, etc, etc, etc Para que sepan cuando voy a hacer otra rodada, o otro video, o tal vez O bueno, simplemente para que se enteren de lo que hago mi día a día Ya que si, si hago muchas mamadas Y pues, obviamente, no los ven en ningún otro lado Más que en mi Instagram Así que pues, ya Sin nada más que decir amigos Empecemos con este video Bueno, de hecho le dije ese güey que me esperara 5 minutos Van pasando justamente apenas como 5 minutos Pero le voy a decir que me espero otros 5 minutos Porque sinceramente tengo ganas de cagar Pues después de tremenda cagada Vine a ver si hay una crema porque me lastimé mucho el culo No, 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 ya, hablando en serio, ok, ya Este, pues ya estoy aquí en la sala con este güey CPMJH es el uruguayo Creo que se le dice así Que va a estar representando, pues a su país A ustedes que son de Uruguay Y van a estar viendo este video Este, primero que nada Pues que chingón güey Que va a sonar muy mamón güey Pero güey, soy mundial cabrón O sea, me ven de todos los putos lados De todos los países Eso está muy bonito Este, y me sorprende Literalmente me sorprende mucho Que México El país que más ve mis videos No ha salido en esta sección Y neta que no es porque yo no quiera güey Es porque yo subo la historia No, que el Voy a hacer el tal video Dejen la bandera de su país, va Una vez que ya están Pues varias personas Le bajo, le bajo, le bajo, le bajo Y de repente O bueno, le bajo, le subo, le bajo, le subo Así, como sea güey Como si me la bajara Como si me la bajara Me la estoy bajando güey Y pum Paro Y donde esté mi dedo Es el indicado Y no Ha salido México Literal No güey Y pues Pues no sé güey, no sé Vamos a ver si está guapo ¿No? Vamos a ver Vamos a verle la cola Ah, vino a comprar pan Oh, lo siento bro Oye, es que ¿Me compras uno? Intenté ver lo menos posible Ah, pues mira, ahí está Pues sí, yo lo acomodé Qué pendejo, ¿no? Intenté ver lo menos posible Su auto Se los juro Que lo intenté ver Lo menos posible güey Lo agarré Y lo primerito que hice Fue ponerme en primera persona Pum Y no ver nada Este Pero viéndolo desde aquí A ver ya, viéndolo Es que güey No me deja poner en primera persona No sé si sea un bug No sé qué pedo güey Pero bueno, con el drone Viéndolo así Ay no mames Ya la cagué güey No lo quería ver tan cerca güey Lo quería ver así Así se ve bonito, ¿eh? Ah, pero no mames Vean ese traserito No Qué bonito Este Vamos a empezar Vamos a empezar obviamente Desde la parte de atrás Ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes O de dónde empezaba No, empezaba de enfrente A ver, voy a pasar con la mirada agachada Viendo al piso Al piso Al piso Dos Ustedes saben que la primera impresión Es lo más importante, cabrón Así que tres Dos Uno ¡Pum! ¡A la vi! Nada, es que estos autos de por sí Son Son Tienen una vista muy bonita ¿Saben a cuál se parece? Así viéndolo desde aquí Con ese color Y esas líneas Y todo ese pedo Se parece mucho al del buen Juka No me acuerdo Creo que Juka Un youtuber mexicano De carros Muy, muy cabrones Es una chingonería Voy a buscar más en Google B-M No B-B-M-W Juka Creo que es el incendio Güey, creo Ah, sí, 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 sí Yo creo que sí Obviamente Se va a haber inspirado Claramente en el carro de Juka Ese BMW Era una chingonería Neta, eh Sí, está precioso, güey Estoy segurísimo Que se inspiró en Juka Y si no te inspiraste en Juka ¡Ja, ja! Quedé como pendejo ¡Aaah! No tiene mucho como por calificarlo, ¿ok? Más que tiene su fibra de carbono Esa línea Y estos autos de por sí Son algo de Son con vista agresiva, güey No es como mi 350Z Que es como Como que una mirada inocente Como que tierno Como que sonriente Como que Pero este cabrón, sí Como que Este auto es como más Este Más, más O sea, más rabioso, ¿me entienden? ¡Ah, juaputa! No me dejó subir Creo que es lo que más Destaca esa línea Sinceramente No me gusta En este auto No, siento que no No le queda No le queda No le queda Simplemente no Como que esa linecita A este auto No, simplemente no Como que no No me agrada, güey Así que discúlpame Ustedes saben que yo En esta sección Soy muy, muy, muy honesto Pero tengo que ser honesto En que simplemente No me gusta Pero eso sí Tengo que aceptar Que está Muy bien diseñado Muy bien diseñado Porque ve Sigue bien perfectamente La línea Se va haciendo Ahora sí que Sin albor Sin albor Gruesita Cada vez más Así que eso Eso te va a dar puntitos Y ahora vamos a ver Lo más importante Que Si no me equivoco Es que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero cuando Yo también era mucho De hacer líneas así En mis autos Antes, güey Antes, antes Ahorita ya no Y cuando llegaba Al cofre Pum Como que ya no Se podía avanzar la calca Como que ya se hacía Para los lados Y así bien culera Pero no sé Pero no sé Si en este auto Pones la línea Así Y ya se sigue Hasta atrás Parejito Entonces Vamos a verlo Si está Ahora sí que Bien colocada Sí, se ve como Que sí va bien O sea, como que No está chuequita Sí, está perfectamente Bien La verde atrás Lo mismo No sé si en este auto No pase eso Pero sí Si estoy 100% seguro Que en varios autos A la verga Ya sé cómo acomodarlo A huevo En varios autos No funciona Dejarlo así Al lado, verga Pero bien Bien Pues le voy a dar Miren, de frente Es que no me agrada La neta No Como que no soy muy amante Yo creo que de frente Es que como que Como que sí Como que no Me entienden Entonces yo creo que Yo le voy a dar Un 7.5 De la parte de enfrente 7.5 de la parte de enfrente No puedo dar más Vamos a ver la parte De los lados Vamos a ver también Qué tan bien detallado está Y Ah, bueno Ah, bueno Se ve mejor, ¿no? Sí, 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 sí Y es que no tiene Ninguna modificación Ningún O sea, no tiene nada, güey Pero sí tiene Como que De por sí Este auto así Le pongan los rindes más culeros Se va a ver bonito, güey Porque este auto es bonito No tiene mucho que agregar O sea, no No, no, no Nada más que esa linecita Nada más Nada más Es lo único que tiene De hecho, ¿no? Y pues las llantas, güey No le pintó los calipers No tiene prácticamente Ningún detallito En lo que son los laterales Ahí voy a checar de acá No, ¡uh! Ya vi la primera falla ¡Uh! ¡Uh! Esto te va a quitar 8 ¡Hala, verga! Te va a quitar como 1,457, 837, 437, 857 puntos, güey La neta, ¿eh? Al chile Vean la línea de acá al lado Veanla, o sea Veanla, veanla, eh Veanla, veanla El grueso El grosor Vean, vean Está Está muy bien de este grosor Porque no se ve muy No se ve mal, güey Se ve bien Ese grosor está bien Pero vean El grosor del otro lado ¡Pum! O sea, se nota claramente Como está súper, súper gruesa Así como les gustan ¡Pfff! Déjenme tomar la miniatura Que se ve muy bonito Así que Esa madre Simplemente Te va a quitar Puntos Y yo sé que no soy el único Porque yo soy muy Me gusta detallar mucho Las cosas Mucho, mucho Yo sí me gusta detallar Todo, vean La calca Que esté bien Este Mi fibra de carbono Pues que está culera Pero que no quede tan mal ¿Qué más tengo? Pues ese detallito También de Mi apellido O sea, yo soy Yo tengo Eso de que me gusta Hacer las cosas Bien detalladas Pero ¡Uf! 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 Como que eso sí Así que yo por dos lados Amigo Discúlpame A la verga Me teletransporte Así que JH No, no sé No sé cómo salga No sé cuál sea tu nombre Debe ser así Ahí tienes Un punto Menos Aquí está delgado Y aquí está grueso Ah, es que se nota muchísimo Güey Neta que muchísimo Así que solo por eso, bro De la parte de los lados Te voy a dar Bueno, de este lado Sinceramente te voy a dar Un 5 ¡Pum! Reprobado de la parte de al lado Y de esta parte de al lado Pues te voy a dar un 7, 5 Igual Porque pues no tiene Como que mucho que calificar Sinceramente Pero está bien Aparte del color También como que le queda bien Muy bien el color Ahora ¡Ey, ey, hijo de putz! Vamos a ver Qué tan detallada Está la fibra de carbono Ah, está Oh, está bien, eh Sí, sí Está muy bien Sí, está bien Ahora Ahí tiene un pequeño error Pero se la vamos a dejar pasar Aparte de que se nota bastante Se la vamos a dejar pasar Se la vamos a dejar pasar Pasar Y la parte de atrás Pues sí, está súper bien Aquí de acá atrás Te quedó 10 de 10 Seguramente vio el tutorial Que subí Obviamente Subo mejores videos Que todos O sea, obviamente Así que los detalles De fibra de carbono Yo te voy a dar Una calificación De De aquí De aquí de enfrente Te voy a dar un ¿Qué será? Un 8 Un 8 Porque siento que le faltó Un poquito más de color Para que se note más Como le da aquí Que está Desde lejos Se ve perfectísima Pero Sí, un 8 Un 8 De arriba Y te voy a dar Un 8.5 Porque de color Está bien Pero Esa fallita Esa fallita Uf, uf, uf Y la parte de atrás Sí te voy a dar Un 10 de 10 Ya que de atrás Está perfecto Y pues sí Ahora Vamos ¿Dónde estás? Mami, se me perdió Güey, vamos a buscarlo A la verdad A ver, ya dejándonos De mamadas Ahora sí vamos a ir Con la parte de atrás Uy, espero que no me No, no me decepcione Espero que no me decepcione Porque, a ver Una de las reglas Es que el auto Tiene que tener La bandera De tu país Y Lógicamente No, no he visto La bandera De su país Entonces Ha de estar En la parte de atrás Sí o sí 3 Ah, pero los rines No los califique Los rines Le quedan bien La neta Estos rines Si son No sé Si estoy equivocado No sé Pero hay muchos O más bien He visto varios BMW Así en persona Y la mayoría Tiene esos rines Entonces supongo Que son rines De BMW Y también Se me olvidó Calificar el achaparrado Siento que No sé si sea por el ángulo Porque Por la zona En la que estamos Pero siento que Adelante está Más alto Que atrás Ah, no Si está bien Pendejo Pero yo del achaparrado Ustedes saben Que me gustan Los carros achaparrados Entonces yo lo achaparraría Un poquitito más ¿Qué te cuesta? No pasa nada Si pasas los topes De ladito No pasa nada No pasa nada Si te atorias En las subidas Así como yo No pasa nada O sea, que verga La parte de atrás Y Una falla Y Una falla Una No, así es Ah, no, así es Ya, ya me había espantado A ver esa mamada ¿Qué es? Ah, está bien, está bien Ya me había espantado Pero a ver A ver, a ver Eh, hijo de puta A ver, a ver, a ver Y ok, ok, ok Ok, uy Se ve muy bonito Esa plaquita Le da Le da como que Como que flow Esa plaquita Le da flow, flow, flow Violento Ahora sí Voy a copar el dron Ahora sí A ver, a ver, a ver, a ver A ver Línea Delgada Que sigue prácticamente Todo el carro Todo el carro Oye, está muy bien Ok, ok Esto sí me sorprendió No, pero no A mí Estas mamadas conmigo No van Aquí debe de haber algún error A huevo debe de haber un error A ver Ya me guardé la memoria Del grosor Y Fallaste en el grosor Del principio, güey Al chile, sí Watchen, watchen, watchen Presten atención, eh Ve, ve, ve Ve, ve, ve Ay, miren, no había visto esa mamada Detallitos Que enamoran Vean el grosor Ahora Chinga Sí, sí falló Güey, sí A huevo Uf Ese detallito Uf Mamá Este palo Nosotros Uy, a ver La placa Quedó bien Oye, la placa Está bonita La placa está bonita A ver otra vez Me voy a acercar más Un poquito más abajo Ok 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 Qué bonito, eh Qué bonito Neta Neta que para hacer una placa Güey, así, así, así Qué puta hueva Qué pinche mamada, güey Porque, a ver Eso es un sol Lo más grande Está como en el atardecer O sea, muy, muy bien Hasta tiene sombreado O sea, vean, vean el sombreado Ay, cabrón O sea, eso, eso Esto de aquí para arriba No, miren De aquí, bueno Todo Eso, eso es sombreado Está muy bien Ese es como el reflejo del sol No sé No tengo idea No sé Esos son árboles Plantas No sé Oye, qué bonito Eso no sé qué sea Quítaselo Esto sí, quítaselo Igual las letras Bueno, sí No, los números Tienen sombreado Todo está muy bien Uy, eso también Tiene sombreado Qué bonito Eso quítaselo No sé qué sea Sombreado No mames O sea, neta La placa 10 de 10 La neta No mames No mames No mames No está mal No está mal Así que Chingón Chingón Y pues Mi 350 Ni se diga Qué elegante Qué elegante Así que como Calificación final A este auto Le voy a dar 7.8 7.8 Sí El auto El auto puede estar Muy bonito Sí, sinceramente Está bonito Pero le falta Un poco de originalidad Así que Discúlpame bro Pero Tienes un 7.8 7.8 En caso De que esté Inspirado En Juka Ok Estoy segurísimo En caso De que no esté Inspirado En Juka Y él me diga No mames Negas mamadas Pues Le voy a dar Un 8.5 Pero si está Inspirado En el de Juka Pues Tienes tu calificación De 7.8 Así que Pues sí amigos Hasta aquí Este video Uruguay Ahí está su representante Si les gustó Pues Díganle A huevo Arriba Uruguay Pero Si no les gustó Pues díganle Chingón Recuerden que El Sida Sida Sida